Buenos días. Pueden tomar su lugar, por favor. Siempre es un enorme privilegio estar en Parral. Me encanta venir a Parral. Y en Parral me encanta porque siempre uno termina en la Ortiz Mena. De hecho, saliendo del hotel para aquí, pusimos en el Google y nos mandó para otro lado una de las extensiones que ustedes tienen de iglesia. Y ya dije, ya. Y así es la vida. Cuando uno quiere improvisar, le va mal. Uno tiene que volver a las Escrituras y tiene que volver al único camino, la verdad y la vida que es Cristo. Él está aquí, así que dale un aplauso fuerte. Fuerte, fuerte. Antes de subir, tuve el privilegio de pedirle al Pastor Herbert que ore por mí. Para mí es un privilegio, después de haberlo visto muy jovencito ahí en Durango. Y voy a contar una anécdota, cómo se dio esta amistad de casi 20 años. Fue por culpa tuya que nosotros llegamos a este lugar. Porque ahí en Durango se hablaba mucho de vida abundante. Ustedes saben lo que Dios hizo a través de ustedes en todo el país y que ha tocado varias partes de la tierra. El avivamiento que comenzó en este lugar. Y Dios así lo hace. Escoge a veces pequeñas poblaciones, para algunos insignificantes, pero para Dios muy importantes. Así lo hizo con Parral. Y nos dijo, nos convenció. Yo pienso que él nos convenció que vengamos porque quería ver la Rebeca. Pero esa es una historia que parece que tiene algunos ahí cuestiones que analizar. El asunto es que llegamos y ese domingo, recuerdo muy bien, fue un sábado y domingo. Cuando los pastores, sin conocernos, nos abrieron la puerta de su casa. El pastor, sin conocerme, me dijo que lo acompañara porque había una persona en el hospital y por la cual fue a orar. Y luego, cuando nos íbamos, la pastora Tita nos preguntó, de esas preguntas que hace la pastora Tita, ¿y por dónde se van a ir? No, bueno, por donde vinimos, por la federal, ¿no? Les estoy diciendo hace 20 años exactamente, ¿no? Un poquito más de 20 años. Y entonces, nos dijo muy, de una manera muy sutil. Yo les sugiero que vayan por la de cuota. Pero nos vio que no teníamos, obviamente, el dinero que requería las casetas. Así que, inmediatamente, nos proveyó para eso. Claro que una sugerencia de la pastora Tita es como una, sabemos, ¿no? Una instrucción de parte de Dios. Así que, obviamente, era tarde y eso fue lo que hicimos. Pero lo más chistoso de la anécdota, porque lo más interesante, es que cuando faltaban exactamente 50 kilómetros para llegar a Durango, nos quedamos sin gasolina. Y ahí vimos la mano y el cuidado de Dios. Porque una cosa es quedarte sin gasolina en la carretera de Federal, a las 12 de la noche, o una de la mañana eran, y otra cosa es quedarte sin gasolina en una autopista donde están todos los cuidados pertinentes. Bueno, ya exhibí mi falta de fe, obviamente, y la falta de recursos. Pero lo que quiero resaltar es que esto ha caracterizado nuestra relación por más de 20 años. Incluirnos en su familia, en el living de su casa, sin conocernos, incluirnos en su ministerio, sin conocernos, incluirnos en su cuidado, su mentoreo. Y así ha sido por más de 20 años. Así que yo honro a los que son nuestros pastores, y para mí es un privilegio y además una enorme responsabilidad, porque esta no es cualquier casa. Predicar en la casa de tus pastores, en la casa que Dios les dio, y ahora los pastores Herbert y Rebeca. Y yo quiero que los honremos, porque parecen chavos, pero no son tan chavos. Y son muy maduros y son gente de Dios que Dios tiene para esta ciudad. Así que démosle un aplauso a los pastores Bremer, a los pastores Torruela. Por esa misma carretera, yo viajaba seguido de Durango a Torreón a trabajar como músico. Como ustedes saben, parte de mis talentos tiene que ver con la música, y hasta el día de hoy he seguido. Y iba a tocar el piano a varios eventos ahí en Torreón, desde Durango. Siempre iba en bus, pero en una ocasión, en Durango todavía, les estoy hablando hace casi 20 años, un poquito ya eran como 18 años, no había un centro comercial importante. El centro comercial de los duranguenses era Galerías de Torreón. O sea, era la salida. Y entonces se me ocurrió decirle a mi esposa, vamos a Torreón, yo voy a trabajar, y ustedes se quedan en galerías y hacen un paseo. Mis hijos eran chicos, dos, tres años. Mi sobrina Andrea, que ustedes la conocen, también la incluimos, y obviamente la suegra. La suegra no puede faltar. Ustedes saben, si tu suegra vive cerca de tu casa y tú vas con toda tu familia, la tenés que llevar, porque era una salida importante. Y entonces salimos, fuimos, yo las dejé ahí en galerías, era un paseo enorme, porque para alguien, en Durango no había un Liverpool, no había algo así. Entonces era recorrer todas las tiendas y los chicos fueron al cine, me acuerdo, y yo me fui a trabajar. Ya terminando mi evento, a las como 11 de la noche, paso por ellas, teníamos un Spirit, me acuerdo, un Chrysler, y emprendemos el regreso por la carretera. Y por ahí, como a la mitad de la carretera, yo venía como durmiéndome, como cabeceando. Y tú sabes, cuando te vienes durmiendo en una carretera a más de 100 kilómetros por hora, no te puedes dar el lujo ni siquiera de pestañear, porque las consecuencias pueden ser fatales. Y dije, porque tú quieres llegar a destino, y dije, ¡ay, falta poquito! ¿Qué son 100 kilómetros? Y en una de esas, como que, yo creo que mi pestañita fue de unos 10 segundos, y escuché así fuerte, así, así. Estaban todos dormidos en el carro, porque ya era muy tarde, la única que podía manejar era mi esposa, pero venía más cansada que yo, y con los niños de haber andado todo el día, yo tenía la responsabilidad de llegar a destino, y escuché, ¡papá, despierta! Me di vuelta, mis hijos estaban dormidos. Tuve la lucidez de detenerme, probablemente por 45 minutos, una hora, al costado de la carretera. Ahora sí que dormí un cachito lo que pude, luego me bajé, me despabilé, creo que ni agua teníamos, pero con perfume, y ya cuando estuve más despierto, llegué a destino. Lo que en la carretera puedan ser unos segundos que te pueden costar la vida y la de tu familia y una experiencia, una tragedia, en la vida a veces son meses y años que nos dormimos mientras nuestros hijos van creciendo, mientras nuestros matrimonios van sumando años, mientras la vida se va pasando y no le encontramos sentido, y eso puede ser fatal, puede ser trágico. Yo quiero hablarles, contarles a la luz de la experiencia de un hombre de la Biblia lo que puede significar que nos durmamos, que nos durmamos como padres y cuando entré todavía tenía dudas si esta era la palabra, pero ya no tengo dudas porque vi muchos hombres y esta palabra está principalmente dirigida a los hombres, pero obviamente también a las mujeres y a las esposas. Y les voy a hablar acerca de Manoa. ¿Quién sabe quién es Manoa? Excepto los pastores, no, porque los pastores saben todo. A ver, ¿quién sabe quién es Manoa? el papá de Sansón, todos conocemos a Sansón, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, por favor, en jueces capítulos 13 y 14, vamos a ver a la luz de esta historia algunos, algunas enseñanzas increíbles que nos deja esta historia. papá despierta, así se llama este mensaje. Jueces capítulo 13, mientras usted lo está buscando, como sabe, jueces es un libro que nos relata la historia de Israel en un tiempo muy particular, de hecho, en algún momento del libro dice al final que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Un tiempo de anarquía, un tiempo de historia cíclica, de pecado, de arrepentimiento, Dios levantaba a un juez, volvía de nuevo el pueblo a caer en desobediencia y así se la llevaron por muchos años. En ese contexto hay varias historias con muchos detalles, una de ellas es esta y dice así, voy a leer de la nueva traducción viviente, que es una versión que nos ayuda un poquito a acercarnos a la historia de una manera más coloquial. Versículo 2 de Jueces capítulo 13. En esos días, en los días como estaba la historia en ese momento, vivía en la ciudad de Zora un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces, el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo, se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como Nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor diciendo, Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoa y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa. Mientras estaba sentado en el campo. Pero Manoa su esposo no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó ¿eres el hombre que le habló a mi esposo el otro día? Perdón, ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó cuando tus palabras se hagan realidad ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas ni pasas ni beber vino u otra bebida alcohólica ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor por favor quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré y le contestó al ángel del Señor pero no comeré nada. En cambio puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo el ángel del Señor ascendió en medio del fuego. Al verlo Manoa y su esposa se postraron rostro en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo si el Señor hubiera querido matarnos no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido ni habría dicho algo tan maravilloso ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo Elia lo llamó Sansón y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán entre las ciudades de Zora y Estaol. Acompáñenme por favor los próximos once versículos. Yo sé que es largo el pasaje pero cada detalle es importante para lo que quiero compartirles. Cierto día versículo 1 del capítulo 14 estando Sansón en Timna se vio atraído por una mujer filistea cuando volvió a su casa dijo a su padre y a su madre me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella consíguemela pero su padre y su madre se opusieron ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo Sansón le dijo a su padre consíguemela a mí me gusta ella su padre y su madre no se daban cuenta de que el señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban Israel cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna de repente un león joven atacó a Sansón acerca de los viñedos de Timna en ese instante el espíritu del señor vino con poder sobre él y despedazó las quejadas del león a mano limpia tan fácilmente como si hubiera como si hubiera sido un cabrito pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre cuando Sansón llegó a Timna conversó con la mujer y quedó encantado con ella más tarde cuando volvió a Timna para la boda se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino también dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento Sansón dio una fiesta en Timna como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad amén me permite orar yo quiero pedirle especialmente a los varones que levanten su mano derecha porque esta palabra primero va dirigida para nosotros pero también si las mujeres nos ayudan oren para también recibir y por sus esposos hijos parientes que están aquí amigos padre en el nombre de Jesús con nuestra mano en alto estamos abriendo intencionalmente nuestra mente y nuestro corazón para la palabra señor di la palabra hoy necesitamos oírte y si hay alguna persona en este lugar que no te conoce que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo como señor y salvador así como fue el testimonio de Alan que hoy señor te conozca como un padre amoroso como un salvador como aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia recibimos como padres recibimos como esposos recibimos como hombres tu palabra tu bendición y señor gracias por cada mujer gracias por cada joven gracias porque señor todos vamos a recibir tu palabra en el nombre de Jesús amén quiero compartirte cuatro áreas en las que necesitamos despertar los hombres en primer lugar en nuestra relación con Dios Dios no nos puede hablar si estamos desconectados cada detalle de la historia es importante cada vez que el ángel del señor quiere hablarle a la familia con quien se dirige pero en esta historia con quien se dirige con ella va con ella si se dio cuenta si se dio cuenta de eso va con ella versículo 3 del capítulo 13 entonces el ángel del señor del señor se le apareció a la esposa de Manoa o sea de la familia el ángel no pierde el tiempo nosotros sabemos que el ángel del señor es en teología se llama una teofanía una manifestación de Dios de manera corpórea muy clara muy específica no perdió el tiempo fue con la que estaba conectada y en el versículo 9 nuevamente dice Dios respondió a la oración de Manoa y el ángel de Dios se le apareció otra vez y aclara a la esposa muchos varones descansan en el hecho de que sus piadosas esposas están conectadas con Dios y fungen como una especie de oráculo divino que Dios te hable tú lees la Biblia tú te conectas yo trabajo yo soy el proveedor esto las abruma a ellas y las desequilibra es mucha carga las mujeres que tienen a su esposo en la casa necesitan nuestras esposas que nosotros seamos conectados con Dios ambos necesitamos escuchar a Dios claro que yo creo que Dios les habla a nuestras esposas obviamente ahora lo vamos a ver más adelante y muchas veces nosotros tenemos que escucharlas a ellas para saber hacia dónde la desconexión de ambos es una tragedia para nuestros hijos porque estamos hablando de una en un fin de semana acerca de la paternidad y por eso este mensaje ya lo vimos ayer en los talleres el viernes también con los muchachos pero la desconexión de un padre de un hombre es fatal es una tragedia tremenda porque afecta el matrimonio y afecta la vida de nuestros hijos pensaba en el ejemplo de José el papá adoptivo de nuestro Señor Jesucristo escucha cuatro veces en sueño al Señor porque Dios le hablaba en sueños él tenía este lenguaje y no buscó confirmación como Manoa que cada rato estaba buscando confirmación simplemente obedeció por qué Dios no nos habla a los hombres porque Dios no habla a quien no está dispuesto a obedecer dice muy clara la escritura dice que la revelación viene para los que están listos para hacer la voluntad de Dios y muchas veces nosotros estamos atorados en cosas que Dios ya nos dijo y hasta que no volvamos a ellas y obedezcamos lo último que Dios nos dijo Dios no nos va a decir algo nuevo así que yo quiero animarte en primer lugar varón a que busques conectarte con Dios esto es una es nuestra primera responsabilidad quizá tú dices bueno yo no estoy casado yo todavía no necesito porque no me urge te urge absolutamente porque siempre digo a los jóvenes en la congregación la mejor forma de ser en el futuro un buen padre un buen esposo es que ahora te prepares como si estuvieras casado como si fueras padre empezando a administrar tu propia vida si no puedes tú con ti mismo en buscar esa relación con el Señor buscar esa intimidad buscar esa soledad porque los hombres necesitamos por naturaleza y por diseño pasar tiempo solo nos abruman las cosas y no podemos estar siempre refugiándonos en el trabajo o excusándonos detrás de estoy muy cansado somos los primeros que nos tendríamos que conectar a los tiempos de oración los primeros que tendríamos que llegar a las reuniones presenciales somos los primeros que tendríamos que levantarnos temprano para no llegar tarde a la reunión yo sé que aquí no pasa pero yo les cuento alguna anécdota de allá nosotros tuvimos que trabajar mucho en esto y con respecto a la puntualidad y muchas familias llegaban venían llegando ¿no es cierto? estamos lejos así que bueno era una buena excusa pero resulta que yo no veo que nadie llegue tarde a una cita de trabajo yo no veo que nadie llegue tarde a una cita con alguna autoridad cuando alguien quiere conseguir algo y esto lo aprendí de sus pastores es decir nosotros necesitamos honrar al Señor en primer lugar y lo que me di cuenta es cuando hablando con los hombres es que casi todos ponían la misma excusa no pastores que usted no sabe mi esposa hasta que se termina de arreglar yo sé que no sucede acá ¿no? no, no sabe mis hijos entonces ¿qué hacíamos? el síndrome de Adán ¿no? le echamos la culpa a la esposa a los hijos y entonces yo les dije mira bien fácil tú le dices mi amor ahí te dejo el carro yo me agarro un taxi me agarro un camión me agarro allá en Durango es como aquí y yo me voy para llegar temprano te doy un domingo a lo más dos y vas a ver cómo todos están listos temprano pero tú tienes que dar el primer paso tú tienes que poner el ejemplo y así es en todo este es el diseño de Dios en segundo lugar necesitamos despertar en relación con nuestras esposas ellas no son una amenaza a nuestra hombría sino nuestros mejores aliados en la paternidad Manoa trató a su esposa como si su testimonio no tuviera ningún valor y encima pide confirmación a través de información detallada me encanta me encanta lo que dice porque dice que le cuenta le cuenta la esposa de Manoa que fíjense que no tiene nombre en el texto le cuenta lo que el ángel le había dicho y que dice Manoa no no yo necesito que me venga a hablar personalmente y que me den las instrucciones que me confirmen ¿no es cierto? entonces Manoa oró al Señor diciendo Señor te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del Hijo que nacerá y yo a veces me peleo con los comentarios porque los comentaristas aquí por ejemplo en este dice es que Manoa era un hombre espiritual piadoso devoto que estaba buscando la dirección del Señor no nada que ver yo aquí lo que leo es que él disfraza de piedad y actúa con hipocresía porque ni siquiera le ora ni siquiera le cree a su esposa él lo que tendría que haber dicho es Señor te pido perdón porque no estaba listo cuando me viniste a hablar y le tuviste que hablar a ella de hecho así fue porque dice Dios respondió a la oración de Manoa diga conmigo Dios respondió y uno que espera se le va a aparecer el ángel a Manoa Dios diga conmigo Dios respondió Dios respondió a la oración y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo pero Manoa su esposo no estaba con ella así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo la esposa de Manoa era una mujer sujeta era una mujer que se referenciaba con su esposo o sea era una mujer que entendía muy bien el reino pero él no viene él y le dice ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? sí contestó entonces Manoa le preguntó cuando tus palabras se hagan realidad ¿qué reglas debe gobernar la vida y el trabajo del muchacho? pero si 10 usa como 5 versículos antes para explicar todas las instrucciones todo el corte del cabello qué tipo de bebida todo ya se lo había dado como un un checklist así va a ser esto, esto y esto pero el tipo como era machista y no le creía que Dios le podía hablar a su esposa él ¿qué pide? ¿no? que Dios me hable a mí o sea estaba desconectado con Dios pero además tenía una actitud machista respecto de su esposa y la ve como un asistente la conducta de Manoa revela eminentemente esta actitud machista al punto que en el versículo 24 confirma todo lo que les estoy diciendo así que cuando nació su hijo versículo 24 del capítulo 13 ella diga conmigo ella lo llamó Sansón ¿quién le puso el nombre al chico? ¿y dónde estaba él? ¿quién le puso el nombre a Jesús? José o sea la instrucción se le dio al padre más siendo un hijo varón ¿dónde estaba él? ausente hasta ella le pone el nombre a su hijo le puso el nombre Sansón y el Señor lo bendijo y el niño creció el machismo es el arte esta es una definición propia si usted quiere ni la diga porque alguno va a decir uy qué gran definición es el arte masculino de presumir de lo que uno carece muchos hombres tratan a sus esposas como si fueran úteros que solamente están preparadas para procrear no piensan no sienten no deciden pero a la mera hora ellas son las que se avientan la responsabilidad de ponerle nombre a los hijos de darles identidad por eso tenemos graves problemas de identidad no necesitas estudiar psicología para saber de que el gran problema de identidad sexual que hay no solamente en nuestro país sino en el mundo se debe a la ausencia del padre en el caso de los varones padre ausente madre que tiene que asumir roles para las cuales no fue diseñada sin presencia de hombre es un cóctel fatídico que todos nosotros hemos ya visto en nuestra sociedad en tercer lugar el Señor nos dice varones despierta en tu concepto del reino Dios no es tu cuate ni tu sirviente sino tu rey y señor es impresionante porque luego que dice el ángel del Señor le contestó versículo 13 asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di lo remite con la esposa de nuevo no debe comer uva ni pasa y dice bueno le vuelvo a repetir porque este no entendió nada ¿no? versículo 15 entonces Manoa le dijo al ángel del Señor yo dije ahí se postra dice perdón Señor estaba dormido perdón Señor no le di importancia a mi esposa ya entendí ya entendí que dice por favor quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas el tipo quería convivir un convivio o sea en lugar de arrepentirse a veces estamos así nosotros tenemos una catástrofe en nuestra vida en nuestra familia y andamos de convivio en convivio cuando tenemos que estar postrado yo a veces platico con los con los hombres en la congregación yo sé que esto acá no pasa nomás allá en Durango y y entonces le digo o sea pero cómo puede ser que no te des cuenta que cuán cerca estás de solucionar estos temas nada más si tú asumes tu liderazgo con responsabilidad un liderazgo de servicio un liderazgo amoroso un liderazgo presente y no quieren seguir conviviendo quieren seguir descansando queremos que nuestras esposas hagan todo o que alguien en la familia asuma el liderazgo que Dios nos dio a nosotros Manoa quiere hacer un cabrito yo digo que era regiomontano ¿no? pues nosotros hubiéramos hecho un caldillo duranguense y aquí en en una barbacoa una barbacoa en lugar de adorarlo no lo reconoció y si y por si fuera poco la riega más versículo 17 entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor uno dice ahora va a ser una pregunta interesante ¿cómo te llamas? pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad o sea cuando me cumplas el milagro te voy a honrar típica relación transaccional ¿no? donde cuando cuando me bendiga Señor cuando prospere económicamente voy a diezmar o sea no es primicia es cuando tú me bendigas yo voy a diezmar cuando tú sanes la relación con mi hijo entonces yo voy a asumir mi cuando tú toques a mi esposa entonces yo porque necesito el milagro ¿qué dice? Dios no merece honra dice él hasta que Dios no me haga el milagro y la honra no tiene que ver con qué hace Dios la honra tiene que ver con quién es Dios Dios no merece honra porque no cumpla el milagro sino por quién es él por eso bien dijo Job ¿no es cierto? o sea aunque me mate el Señor es bendito bendito sea el Señor bendito sea Dios Dios dio Dios quitó bendito sea el Señor cuando no reconocemos a Dios que está presente en nuestras vidas no sólo que perdemos la capacidad de escucharlo y ser dirigidos por él sino también sentido común a veces nosotros andamos buscando la revelación del Espíritu Santo que Dios me hable a través de algo y lo único que Dios quiere que recobremos para empezar a Dios a hablarnos es sentido común esto lo revelan las palabras de Manoa cuando le dice a su esposa que Dios los iba a matar fíjese pobre ese no era el día de Manoa no pegó una ese día dice ¿para qué preguntas mi nombre? le dice el ángel o sea como diciendo no pegás una ni la pregunta es correcta dice es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas fíjese le dice no estás listo para la revelación entonces ¿qué dice? después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra fíjese antes le había dicho le contestó el ángel en cambio puedes preparar una ofrenda ¿por qué? porque al Señor no nos acercamos como cuate a convivir con un cabrito nos acercamos con ofrenda nadie se presentará con las manos vacías solamente cuando cuando ofrendo y no estoy hablando de la ofrenda en ese sentido cuando como dice Romanos cuando nos ofrecemos como sacrificio vivo es cuando empieza a venir revelación entonces nos transformamos por medio de la renovación de nuestra mente pero primero que viene el sacrificio vivo Señor estoy aquí no entiendo muchas cosas no sé cómo es esto pero me rindo estoy rendido me ofrezco en el altar que mi vida sea un altar para que tú hagas tu voluntad aquí en la tierra versículo 21 el ángel no volvió a aparecerse a Manoa y su esposa entonces Manoa finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor finalmente y le dijo a su esposa seguramente moriremos porque hemos visto a Dios a ver hagan todo un comienzo los varones hagan así por lo menos yo pastor tengo canas pero usted cuando hace así tiene problema de que se va a pegar es fuerte no pegó una o sea él quiso dijo ahora voy a decir la la declaración teológica del día seguramente moriremos porque hemos visto a Dios pero su esposa dijo me encanta la esposa de Manoa si el Señor hubiera querido matarnos no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano no se nos hubiera parecido ni habría dicho algo tan maravilloso ni hecho estos milagros sentido común ya no se hubiera matado pasaron demasiadas demasiadas cosas pero cuál es el secreto aquí él habla desde el desde el temor porque cuando uno no conoce a Dios uno habla desde el miedo pero cuando uno conoce al Señor él se revela a nosotros como Padre por eso Jesús le dijo usted va a orar así cuando tenemos una relación lo primero que Dios quiere que nosotros experimentemos es el amor del Padre el amor incondicional la parábola del hijo pródigo es es clara en este sentido el amor incondicional entonces cuando uno experimenta ese amor uno entonces empieza a entender la gracia querido papá queridos hombres queridos jóvenes que no son papá pero van a ser papás no puede seguir dormido no puede seguir postergando la honra a Dios es hora de asumir nuestra responsabilidad y esto comienza con nosotros el orden de Dios es soy hombre soy esposo soy padre en el caso de que tengas un llamado muy peculiar a servir al Señor y tengas el don de celibato soy hombre y sirves al Señor así pero la mayoría de nosotros hombre esposo y padre diga conmigo hombre esposo y padre yo sé que aquí no pasa pero en Durango el promedio de los hombres primero son padres luego esposos y cuando está terminando la vida se dan cuenta de lo que significa ser hombres eso pasa en todo México y en toda América Latina cuando uno escucha las historias muchas parejas se casaron porque había que casarse vieron y luego antes había que fingir que estaba todo bien entonces resulta el nene apareció siete mesinos y no daban las cuentas ¿no? ¿por qué? porque de repente de repente ¿no es cierto? pasó algo y había que asumir la responsabilidad y luego para regarla asumir la responsabilidad era igual a casarse y no me voy a meter en esos temas pero luego lo que me doy cuenta es que al final de los días estamos empezando a entender Dios quiere que reviertas esta dinámica por último el Señor nos dice despierta en tu relación con tus hijos ellos no te necesitan como amigo sino como padre en dos oportunidades Sansón acude a su padre para obtener lo que él quería me encanta me encanta como cada detalle del cronista de jueces es relevante versículo 2 versículo 1 de capítulo 14 cierto día cuando Sansón estaba en Timna se vio atraído por una mujer filistea a Sansón le gustaba toda mujer que pasara por al lado le gustaba a él y si era de pagana mejor todavía se vio atraído y cuando volvió a su casa dijo a su padre y a su madre me gusta una joven filistea y quiero casarme con ella consíganmela pero su padre y su madre se opusieron porque tenían un principio acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu en toda Israel con la que puedas casarte porque tienes que ir a los filisteos eso ya se habían aprendido ¿no? lo del yugo igual sin embargo esto es clave versículo 3 al final sin embargo Sansón le dijo a su ahí fue con papito y en mi traducción en la traducción aquí lo pone y es una muy buena traducción la nueva traducción viviente lo pone con signo de admiración consíguemela o sea es una orden chicos tiranos lo hablaba ayer la pastora lo explicó cuando los chicos se convierten y digo no era ningún chico era ya un grandulón con unos pelos así en las piernas fuerte pero nosotros sabemos que nuestro mundo está lleno de hombres Peter Pan ¿no es cierto? niños en cuerpos de adultos consíguemela a mí me gusta ella y luego vemos la conducta de Manoa cediendo al capricho de su hijo organizándole la boda e incluyendo a los amigotes de la high sociality versículo 10 del capítulo 14 versículo 10 es clave si usted se olvida de todo acuérdese el 14 del 10 mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento ¿quién le organizó la boda a Sansón? el papá ¿quién pagó las cheves? el papá ¿sí? porque los chicos esos eran ninis fíjese mire Sansón dio una fiesta en Timná como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad ¿sabe cuántos pajes? tuvo 30 cuando los padres de la novia vieron a Sansón claro lo vieron este tipo con 3, 4 no lo hacemos 30 pusieron seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes Manoa desconocía a Sansón había perdido la capacidad de leer su corazón porque ya no lo miraba a sus ojos y no pudo discernir lo que les estaba ocultando cuando él viene con la miel ¿se acuerdan? no solo que él transgredió la instrucción de no comer miel que estaba en contacto nada con un animal muerto sino que le dio a comer a sus padres y sus papás participaron de esto lo más trágico en la vida de un padre es la desconexión con sus hijos sean mujeres o varones sea una hija o mujer sea un hijo o varón la desconexión nos sitúa en una zona de peligro porque hasta la edad adulta y nosotros sabemos que la legislación internacional oscila entre 20 21 años aquí en México 18 pero tenemos adolescentes de 40 bueno digo en Durango yo sé que aquí no pero nosotros somos quienes les damos seguridad al escucharles orientarles protegerles mentorearles disciplinarles facilitarles acompañarles y esto no se puede hacer si no los miramos a los ojos si no buscamos esa conexión primero diga conmigo conectados con Dios conectados con nuestras esposas conectados con el reino conectados con nuestros hijos hoy quiero decirte papá despierta despierta ser padre es la responsabilidad más grande que Dios nos ha confiado ¿de qué nos sirve ganar al mundo si nuestros hijos se pierden en nuestras casas? ayer nos contaba el pastor Gerber en la mesa de la cena una historia de un pastor con un ministerio impresionante que Dios le habló a este respecto y dejó su ministerio y dijo me voy a internar y se fue a Asia y se metió ahí a servir a la gente y a partir de eso sus hijos se reconectaron con Dios y con el Evangelio es una responsabilidad con tiempo limitado esta responsabilidad tiene tiempo de caducidad a los 20 21 años ya se terminó ya nos pasó yo me acordaba con mi esposa cuando vinimos la primera vez aquí recién las acabo de comentar Timoteo tenía nueve meses octubre del 2001 y ahora no es cierto aquí está en la primera fila es más grande que yo es una responsabilidad que requiere que dependamos 100% del Señor ¿sabe lo que significa Manoa? lugar de descanso Manoa vivía en una siesta permanente así estamos nosotros también muchas veces como Manoa como yo ese día me dormí en esa carretera que pudo costarme la vida y la vida de toda mi familia necesitamos que alguien sin nombre como la esposa de Manoa pero que está lúcido en su conexión con Dios nos pegue un codazo para que no nos durmamos en la carretera de la vida yo quiero terminar con un con una promesa porque después de una palabra como esta uno le queda la sensación así como ups ¿cómo regreso el tiempo? ¿cuántas cosas no hice bien? si pudiera retroceder el tiempo y el diablo viene ahí porque es donde mejor se mueve el diablo con la condenación viste ya la regaste entonces para qué ahora no puedes nada y quiero dejarte una promesa que Dios me la dio ahora recién cuando estábamos adorando por eso es tan importante la adoración y me encanta cuando estoy en esta iglesia y adoramos porque adoran yo cierro los ojos y parece que estoy en un en un estadio con 90 mil personas por la calidad con la que adoran al Señor y luego hablo así estamos en un en un auditorio importante pero de una ciudad pequeña pero Dios ahí se me manifestó y me dio este versículo quiero que lo leas Salmos 121 versículo 3 porque mientras lo buscas mira yo te conté la anécdota de que pestañeé cuando venía en la carretera pero muchas veces en estos 21 años que ya tengo como padre y 19 con el otro muchas veces pestañeé y y muchas veces no miré a mis ojos a mis hijos a los ojos y estuve a punto de comer la miel muchas veces estuve a punto de ceder con el consíguemela muchas veces hice preguntas inapropiadas al Señor muchas veces pedí confirmaciones pero gracias a Dios que hubo una carina que me hizo ver muchas veces Leo creo que necesitas pasar un tiempo más con con los chicos con mucho amor esposas si quieren conseguir algo de sus esposos no los regañen los varones no funcionamos con regaño muchas veces el Señor utilizó a sus pastores con una frase con una mira tienes que prestar atención a esto muchas veces Dios nos pone alrededor de nosotros gente a veces anónima que nos lleva a despertar del sueño en el que vivimos y en medio del cual no suceden las cosas que Dios quiere que sucedan por eso este versículo viene a liberarte es una promesa de parte del Señor levanto versículo 1 la vista hacia las montañas viene de allí mi ayuda mi ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra él no permitirá que tropieces el que te cuida no se dormirá en efecto el que cuida Israel nunca duerme ni se adormece el Dios que nos cuida el Dios que me cuidó en esa carretera nos permitió que me durmiera y el Dios que te cuida a ti hoy te dice si llegaste hasta aquí es porque yo estuve contigo pudiera haber sido Dios nos salvó de cada cosa que ni nos imaginamos y el Señor te dice no vivas de la condenación no vivas de lo que no pudiste hacer no vivas lamentándote ahí es donde te quiere Satanás hoy es tiempo si tus hijos son grandes y se fueron de la casa pues entonces trabaja con tus nietos porque dice que Timoteo fue lo que fue por la fe de su abuela y de su mamá si estás solo o sola criando a tus hijos tampoco se excusa porque Dios nos provee formas de complementar de proveer en lo que podamos carecer así que yo quiero que cerremos nuestros ojos por favor quiero terminar con dos llamados breves el primero de ellos es para todos los hombres que se sintieron identificados con esta palabra y que y que dicen yo me identifiqué quizá no con todos los puntos pero quizá con algunos hoy Dios quiere que despiertes y el que no se duerme ni se dormirá aquí está y te va a cuidar el socorro viene de arriba si ese es tu caso ponte de pie y dile Señor te necesito no la armo yo no la armo como padre no la armo si no estás tú yo me doy cuenta Señor que no hice bien las cosas en algún punto o las hice bien pero me faltó esto aquello pero ahora rechazo el espíritu de condenación porque tú estás conmigo y despierto 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 para conectarme contigo despierto Señor para conectarme con el reino despierto para conectarme con mi cónyuge despierto para conectarme con mis hijos padre en el nombre de Jesús yo te pido por estos varones valientes que están en este lugar te pido por estos hombres por estos esposos por estos papás si puedes levanta tus manos al cielo en señal de de donde vendrá mi socorro viene de ti el que no se duerme ni se dormirá Señor como hombres confesamos que muchas veces nos hemos dormido en la carretera de la vida muchas veces cosas muy evidentes pasaron por alto a nuestros ojos de nuestros hijos no solamente de nuestros hijos biológicos sino también de nuestros hijos espirituales te pedimos perdón Señor perdónanos perdónanos confesamos nuestra falta de atención nuestra desconexión pero hoy Señor queremos reconectarnos y es solamente por tu espíritu recibimos ahora en la gracia el favor de tu espíritu Señor echamos fuera la condenación porque el que nunca se durmió está con nosotros y de él viene nuestro socorro recibimos esa libertad y ahora abrimos los ojos para ver lo que no veíamos ahora Señor abrimos nuestro corazón para fluir en el liderazgo que viene del cielo no en el de la sociedad no en el de la tradición abrimos Señor nuestro corazón y nuestra mente para ser los padres los esposos y los hombres conforme tu diseño para que venga el cielo a la tierra asumimos esa responsabilidad en el nombre de Jesús quiero hacer un llamado más si tú quizá dices yo todavía no he conocido a Dios como lo conoció Alan en el testimonio no lo has conocido como no puede ser el padre que recién decíamos que Dios quiere que seamos porque no has experimentado tampoco el amor perfecto e incondicional del padre y solamente vives de tapar agujeros de la condenación de mostrarte que no sos tan malo de mostrarte que eres gente decente yo quiero decirte que ninguno de nosotros puede ser salvo a no ser por la sangre de Cristo ninguno de nosotros así que si estás en este lugar otra vez cerremos nuestros ojos todos seas hombre sea mujer seas joven seas anciano seas un adolescente seas un niño y ya entiendas esto si estás en este lugar y pudiste captar lo que dice este salmo del que nunca se duerme ni se va a dormir está aquí estuvo siempre ahí para cuidarte yo quiero decirte que ese padre perfecto y amoroso envió a su único hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz fue como ese hermano mayor de la parábola pero no el que se quedó en la casa quejándose sino fue a buscar al hermano que estaba perdido nosotros todos nosotros estábamos perdidos todos nosotros nos descarriamos todos nosotros merecíamos la muerte pero Jesucristo vino a salvarnos si ese es tu caso y hoy entiendes que Dios envió a Jesús para reconciliarse con nosotros para reconciliarnos con Dios para perdonar nuestros pecados y para salvarnos de la muerte eterna y del poder del pecado aquí ahora quiero que ahí donde estás levantes tu mano y recibas a Jesucristo como el Señor y el Salvador ten fe hoy Dios te da confianza Dios te bendiga Dios te bendiga varón Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mujer Dios te bendiga señora Dios te bendiga señorita Dios te bendiga joven todos los que levantaron la mano no la bajes porque Jesús no tuvo vergüenza de ti cuando murió en la cruz es un momento glorioso maravilloso si no recibiste a Jesús como el Señor el Salvador hoy es tu primera vez y lo estás diciendo con todo tu corazón hoy entendiste el Evangelio la buena noticia quiero que con tu mano en alto vengas aquí adelante por favor ven aquí los que levantaron la mano yo no los conozco pero vi varios que levantaron la mano vente con tu mano vente vente aquí adelante si eres hombre o mujer no importa los que levantaron la mano vénganse 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 quizás te estás reconciliando con el Señor no sé Dios no no se avergüenza de ti al contrario es un momento glorioso vente por allí también dos personas levantaron la mano vente porque hay gozo por un pecador que se arrepiente vente que lindo aunque te cueste moverte por las muletas pero hoy Dios honra tu decisión tu voluntad es importante manifestarla seguramente habrá personas ya preparadas en la congregación que van a estar ministrándote pero yo quiero ayudarte a hacer una oración porque yo creo con todo mi corazón que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación entonces vamos a ayudarnos quiero que ores conmigo en voz alta y los que están también aquí en el auditorio ayúdenme a orar con ellos para que sientan el acompañamiento del pueblo de Dios dígale así querido Dios reconozco que soy pecador te necesito creo que Jesucristo tu único hijo murió por mí en la cruz para perdonarme y para salvarme me arrepiento de mis pecados te entrego mi vida Espíritu Santo revelame la paternidad de Dios Espíritu Santo despiértame en el camino de la vida en el nombre de Jesús Amén 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 les bendigo te felicito te felicito te felicito